El presidente municipal de Tecash, Diego José Ávila Romero, dijo que ante el recorte presupuestal para el 2020 serán muy estrictos con las directivas municipales y sus colaboradores, pues será un análisis de sus trabajos, ya que no se pagará a personas que no hagan nada, puntualizo. Tenemos que hacer un análisis interno, de ver primero que nada el gasto que tenemos en cada dirección. Ahorita sí vamos a iniciar el año siendo muy estrictos con el presupuesto que se le asigna cada una de ellas. Tenemos que hacer un análisis también en el mismo personal, de quiénes están cumpliendo sus funciones, porque sí tenemos que optimizar cada peso que tenemos en el municipio. Ávila Romero expresó que lo que ha ayudado a Tecash son los convenios que se realizaron durante este año en obras públicas y para el próximo año se piensa apostar en servicios básicos. Tecash hoy en día es el municipio que más le apostó al tema de vivienda, pusimos 21 millones que se convirtieron en 70 al final de cuentas, estamos realizando un convenio con el Incai donde prácticamente le vamos a apostar 15 millones de pesos, pero eso va a repercutir en 15, 20 kilómetros de calles en la cabecera y pues en comisarías. Sí le vamos a apostar mucho a los servicios básicos, agua potable, alumbrado público, calles que también es el coco de nuestro municipio. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Verónica López, Notivisión.